Así entró la ex jefa de los servicios de inteligencia a la Corte Suprema de Colombia. María del Pilar Hurtado, acusada de espionaje ilegal bajo el mandato de Uribe, fue hallada culpable. El magistrado leyó la condena. María del Pilar Hurtado Afanador será condenada a la pena de 14 años de prisión por haber sido hallada penalmente responsable como autora de un delito de peculado por apropiación en concurso con el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de autora, autora de dos punibles de falsedad ideológica en documento público, coautora de plurales ilícitos de violación ilícita de comunicaciones y autora de varios delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. También fue condenado a ocho años el ex secretario general de presidencia del gobierno de Uribe. Según analistas, esta sentencia es un golpe para el ahora senador y lo sigue aislando frente a los poderes institucionales, ya que estos dos no son los primeros colaboradores y exfuncionarios de su periodo que fueron condenados por violaciones de los derechos humanos.